colecciones como están está otra vez la colección de tanques de la segunda guerra mundial creo que ya es el último que me quedo con revistas después tengo algunos más para mostrar en el canal que no no lamentablemente no conseguí revistas porque es de la colección anterior del talla que salió blindado de combate está así es son tanques que estuvieron en la segunda guerra mundial en este caso de sal panzer 4 en alemania 1945 como se ve bueno vamos a ver en este no sé qué número fue este porque así con la bolsita así está abierto esto ya venía bastante hagiado porque venía el tema de que miren que no está ya hagiado en los kioscos entonces a ver vamos a abrirlo acá ahí está muy bien muy bien el sal panzer 4 entonces que estuvo en budapest hungría en el año 1945 qué lindo que está que qué detalle que tiene esta colección qué buena que está a ver ahí estamos muy muy bueno lo dejo ahí que se pueda ver bien ese es el camuflaje que tiene me gustó mucho ahí se ve claramente buena salud a todas las rueditas esas las dudas que después vemos las características de este tanque para no es como siempre digo para no decir cosas que no lo son a mí me gusta la miniatura no sé nada sobre esto por eso este está la revista que me va a ayudar a entender algunas cositas no es cierto bueno este es el costado vamos a ver el frente miren qué frente qué barra espectacular espectacular muy bueno muy bueno el frente acá qué bueno que está qué bueno bueno que está este tanquecito pues una gran colección muy buenos detalles vamos a otro costado qué bueno qué buena visita que tiene vamos a la parte trasera ajá qué lindo está bien bueno a mí me gusta más la miniatura entonces este y hay gente que le gusta más obviamente todo lo que la guerra es una guerra mundial y demás miren los detalles ahí que tiene que bueno está qué buena la parte está en superior muy bueno qué lindo camuflaje me gustó el camuflaje entonces y ahora vamos a ver los detalles en la revista rápidamente el salpán ser entonces en 1944 cuando el ejércoles walfenam walfenam evaluó las posibilidades del pz 4 frente al nuevo tanque soviético pudo constatar su gran inferioridad por lo tanto ordenó la construcción de un cazatan que es capaz de hacer frente al blindado ruso después de varios estudios se decidió empezar el cañón largo p a k 42 l 70 75 milímetros diseñado por rain metal bolsic en el salpán ser 4 que hasta ese momento estaba armado con un cañón corto p a k 39 del mismo calibre bueno vamos a ver esto es lo que me gusta a mí en este caso las características de este tanquecito bueno ahí vemos este cañón la pieza de 75 milímetros tenía una capacidad de elevación de presión de 15 de 15 grados positivos y 15 a 5 negativos y era capaz de girar 10 grados hacia cada lado no quiero no quiero que más que más acá la característica forma del mantenerte principal hecho en fundición acá no esto y semejante a un hocico de cerdo claro si se pasa de ahí su nombre permitía desviar los proyectiles enemigos el visor acá arriba no se ve muy bien ahí acá atrás acá dónde está ahí bueno ahí arriba está el visor que es este que vemos acá en la revista si toda la izquierda la pieza asomada por una abertura del techo protegida por una plancha de acero semicircular que se deslizaba a lo largo de unas guías entonces el periscopio que está también ahí que se ve acá ahí bueno no está muy detallado los dispositivos de visión eran mínimos en la parte delantera el conductor disponía el conductor disponía de una mirilla doble con cristal blindado qué más a ver qué más tenemos características ruedas ah las ruedas estas son las ruedas de repuesto que se ven acá que se ven claramente ahí ruedas de repuesto en el capó del motor se colocaba la mayor parte de las herramientas las barras de limpieza del cañón del extintor ajá hay que hacer bien bueno eh y qué más y las ruedas de repuesto y 18 labones de orugas de recambio tenía ah las mismas repuestos de orugas de recambio eh bueno bueno qué más suspensión estaba formado por cuatro eh bojes con dos ruedas dobles este por cada lado y una ballesta de cuarto de limps de cada una eso es eh acá la suspensión acá bueno eh qué más bueno eh el saltpanzer 4 aquí tenemos más este ejemplos este en Francia en octubre de 1944 acá este es de unidad no identificada dice en Alemania en febrero de 1945 eh en Oldenburg Alemania mayo de 1945 y este es eh la estandarte adolf Hitler ardenas diciembre de 1944 amigos eh bueno es otro tranque para la colección entonces nos veremos en un próximo video salud para todos 에게 jetzt en un 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 And we'll all feel gay when Johnny comes marching home And we'll all feel gay when Johnny comes marching home In 1861, hurrah, hurrah